Según la Administración Estatal de Impuestos de China, en diciembre el gobierno chino aplazó el pago de impuestos por un valor de 78 mil millones de yuanes o 12 mil millones de dólares estadounidenses a las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero. Esto ha ayudado a aliviar la carga tributaria a las empresas que se enfrentan a problemas de liquidez debido a la pandemia. China también ha concedido el reembolso completo de la regularización gradual del valor impositivo agregado a las empresas de fabricación avanzada. Para finales de septiembre cerca de 20 mil compañías se beneficiaron de estas medidas. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha anunciado que China aplicará políticas específicas enfocadas en las empresas en varias regiones del país.